Júpiter está enfermo, no come, no toma agua, pero ya tiene el apoyo de los veterinarios del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DACMA de Cali. Las últimas semanas Júpiter ha estado entregado a su suerte. Este león fue rescatado hace cinco años aproximadamente por Ana Julia Torres, una mujer que se dedica al cuidado de animales víctimas del ser humano que los arranca de sus hábitats maltratados. Júpiter fue rescatado de un circo por Ana Julia y llevado al refugio Villa Lorena. En 2016, tras una inundación al refugio, empezaron los problemas y el DACMA se lo llevó a Montería, tras un acuerdo con el municipio, para hacer un cierre paulatino y traslado de los animales. Júpiter llegó hacia Montería, en el zoológico Los Caimanes, en donde está enfermo hasta el punto en que se encuentra casi muriendo, con daños internos y sin ganas de vivir. Julia volvió por él, pero Júpiter ya no la reconoció. Tiene daños en el riñón e hígado, tiene anemia, no come ni se levanta. Ana Julia llora a lágrima viva, lo llama, lo busca, pero el león parece estar perdido en sus sueños de libertad. Después de décadas tras las rejas, allí en el lugar donde permanece acostado, tal vez Júpiter esté soñando en su libertad. Él no sabe qué es África, dónde queda, pero su instinto lo debe llevar allá. Y es que los animales sienten, sufren y se alegran, así como los humanos, otra especie que cree dominar el mundo entero. El Dagma, Ana Julia y la Fuerza Aérea Colombiana los llevarán a Cali para tratar de salvarle la vida. Un traslado por tierra no lo aguantaría, así que tocó llevarlo en avión. Mientras tanto, Júpiter sigue viviendo esta vida triste, esta vida de encierro que solo se olvida en los brazos de Ana Julia.